Agosto 2023, señor Ricardo Cifuentes, presidente de Cámara de Diputadas y Diputados, presente. De nuestra consideración, en virtud del artículo 97, número 14 del reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, quienes suscriben la presente solicitud, venimos en manifestar nuestro más absoluto respaldo jurídico y político al acuerdo adoptado el 22 de agosto de 1973 por la Cámara de Diputados de la época, la que constató un grave quebrantamiento. Le pido a la diputada... Le pido, por favor, a las personas que tienen carteles, primero les advierto y en segundo lugar los llamo al orden. ¿No lo están presentando en la sala? No importa, lo presentaron en la sala. Diputado Naranjo, le advierto y lo llamo al orden. Diputada Pizarro, la llamo al orden. Diputada, diputada Pizarro, diputada Pizarro, le advierto, diputado Barrera, le advierto, diputado Manoceri, lo llamo al orden, diputado. Diputada Pérez le advierto y la llama al orden Diputada Arce Diputada Pizarro Censurada Diputada Arce la llama al orden Diputada Arce la llamo al orden Diputada Mix la llamo al orden Diputado Diputada Mix la censuro Termine de leer por favor, prosecretario De nuestra consideración, en virtud del artículo 97 número 14 del reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados Quienes suscriben la presente solicitud, venimos en manifestar nuestro más absoluto respaldo jurídico y político Al acuerdo adoptado el 22 de agosto de 1973 por la Cámara de Diputados de la época La que constató un grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República Durante el gobierno del expresidente Salvador Allende Gómez Por lo que en esta oportunidad, a exactos 50 años de aquel importante momento, solicitamos que cada uno de los petitorios que fueron suscritos puedan ser recordados y leídos de forma íntegra durante la presente sesión Los que pasamos a mencionar a continuación La Cámara de Diputados acuerda Primero, representar a su excelencia al presidente de la República y a los señores ministros del Estado, miembro de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros El grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República Que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos número 5 a 12 precedentes Segundo, representarles a sí mismos y en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado Y en el caso de dichos señores ministros, de la naturaleza de las instituciones a las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio Les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hechos referidas que infringen la Constitución y las leyes Con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías de derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria Y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos Tercero, declarar que, si así se hiciera, la presencia de dichos señores ministros en el Gobierno Importaría un valioso servicio a la República En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros Con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y con grave deterioro de su prestigio institucional Y cuarto, transmitir este acuerdo a su excelencia, al Presidente de la República Y a los señores ministros de Hacienda, Defensa Nacional, Obras Públicas y Transportes y Tierras y Colonización Dios guarde a vuestra excelencia, Luis Pareto González, Presidente Raúl Guerrero, Secretario Eso todo, presidente Muy bien Quiero advertir que esta mesa ha usado el reglamento en su integridad Y están censurados todos los parlamentarios que están en este momento con carteles y parados y de pie en este sector de la sala El secretario ha tomado conocimiento al respecto Gracias por ver el video